muy buenas canarias vienes aquí a nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y seguimos hoy aquí con la serie el capítulo 2 vale a ver qué nos depara este capítulo esta fantástica serie de terror y no me dio más vamos para allá por aquí sí 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 julia se ha venido con toda la casa a cuestas lo que cuesta ya podría oler bien vamos para arriba creo que no hay nada un cuadro un cuadro un cuadro un cuadro ¿cuáles tienen presagios? a ver, presagios a ver, secretos, rumos bueno, lejos a ver que ni siquiera que siga asistiendo vale churríe, pasa hola bueno, tenemos normas por algo y las tenéis que respetar sí, perdona lo de antes estamos un poco llevamos mucho tiempo planeando esto lo entiendo pero hay reglas y leyes y costumbres estas reglas son bastante básicas ¿qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? he buceado en un par de pecios no soy experto pero algo sé si este es vuestro primer pecio no declarado en estos casos se sigue un protocolo muy específico y ahí también podría ser un cementerio militar entrar sería ilegal e inmoral vale lo pillo ¿cuánto? ¿cuánto o qué? ¿cuánto tenemos que pagar para que dejes de dar la lata? ¿qué? esto no es por el dinero ¿sabes qué? si no te puedo parar al menos respeta las normas abajo y no hagas tonterías o me meterás en un lío botellas ¿están listas? está claro no parece auténtico Felsite Du Bois igual vamos con el ahí falso bueno permiso falso la navegación ah bájala vale esto es el recirculador mucho más resultón que otros equipos de voceo coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua lo filtra y se puede reutilizar además reduce el tiempo de descompresión casi magia No chula en nadie Probando el oxígeno Relaja un poco Primero comprueba el oxígeno Me has puesto en mi sitio Pa' valía Chicos Dios, ¿por qué eres tan ruidoso? Casi me olvido Mientras veía las fotos de la cámara acuática Vi un agujero en la cola ¡Tachán! Vuestra puerta de entrada ¡Oh, buen trabajo! Bien, Conrad Muy bien, pececillos Voy a ver qué está haciendo Fizz Pórtate, Connie El tira cañas Vamos, agujero Esto va a sacar Tengo el bastón Eso he oído ¿Lo has usado? Recordad las reglas, por favor Coge la cámara, yo dirijo Una foto delante ¿Cómo manda la tía? Coge la cámara, yo dirijo Qué guay, tío ¿Eh? ¿Estás bien? Más o menos Roble, tiburón Fizz, es tan estirada Ni que fuéramos a saquear el avión Eh, un recuerdo Estaría bien No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie Yo tampoco diré nada Ah, no van a escanear el precio por las noches Ahí Esa forma No debe ser eso ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba Mierda Se ve bastante bien Es un descubrimiento de la hostia Nademos en busca de la entrada Eh, capitana ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú No eres mi segundo al mando Tercero al mando No Lo mete con ganas de aprender Mantengo el no Tu rico, increíblemente guapo, tripulante Solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías Claro ¿Por qué no? Se conra ¿Y de ese barco precioso? ¿Cómo lo paraste? Es de mal gusto hablarle de dinero a una chica De acuerdo Quería comprarme un barco y pensé que quizá podrías aconsejarme Pues será un verdadero placer ayudarte a gastar tu dinero ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan Sí, capitana Parece que está despejado Está despejado Habrá que vigilar esas nubes Cada vez somos más por aquí Hola, ¿cómo va todo? Controla la inmersión mientras hago mantenimiento No, problema Así que estás varado Como una ballena ¿Para qué voy a malgastar el tiempo ahí abajo en la oscuridad? Cuando ya me gusta lo que hay aquí arriba Ole Muy buena ¿Cuánto has tardado en pensarla? Toda la tarde Tiempo bien invertido Hay que aprovecharlo Nos vemos Ahí, ahí Temita, temita No es el típico precio Espero que no me metan en Dios Vamos a beber Vear Bueno, voy a beber al potas Capitana, ¿cómo está la mar? Muy azul ¿Y el cielo? Más bonito que tú ¡Pam! Punto, set y partido Ajá Ahí va la valentina la floja Ahí vamos a ver la pantallita ¿Es la pantallita? Entendido Voy a ir directamente a ver al potas ¿Qué no se puede ahí? Un cuadra, ¿no? Un cuadra, ¿no? ¿Por qué sigo teniendo esto? Mal rollito Mal rollito ¿Potas? ¿Cómo vas? Derrotado por una birra Me siento como un pelele Ya, ten cuidado con el alcohol No combina bien con alta mar De ahí vienen los accidentes Oído cocina Espero que los enamorados Solo estén pasando genial abajo ¿Qué sabes de este pecio? Rumores Y teorías Por eso quería descubrir si realmente había algo aquí ¿Por qué la segunda guerra murió? Fue lo que leí en el colegio Descubrí que mi abuelo estuvo en la marina Ganó medallas Quería entender lo que había vivido Me enganchó Aprovechas Y te le va ¿Y con esas historias de la segunda guerra mundial Los ayudas a encontrar los sitios? Sí Cuando empezaron con el buceo en Pecios Me di cuenta de que podía ser de gran ayuda Conocía los destinos de los aviones Las rutas marítimas Todo muy útil Alex y Julia han hecho muchas inversiones Pero debo reconocer que Este avión se lleva la palma Ah Vuelvo al trabajo Hablamos Hola otra vez Lucecita ¿Qué andas haciendo por aquí? No son guardacostas No son guardacostas No nos han detenido Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a hacer nada de nada Yo soy la capitana Así que Chitón Que yo me encargo Chitón ¿Entendido? Chitón Chitón ¡Fuera de aquí! ¿Qué os creéis que hacéis? ¿Qué os hacéis? ¿Qué os hacéis? ¿Qué os hacéis? ¿Qué os hacéis? ¿No ves que hemos sufrido daños? ¡Tira el bote! Nos encargamos de ello, tío No hay problema ¿Crees que con 10 pavos Se cubrirá la reparación? Uy, perdona Que sean 20 Pues vaya ¿Creéis que más bien 30? Puedo daros 30 Sois expertos negociadores Me veis convencido Tomad Nos llamo cupones regalo ¿Qué van a ti cupones, hostia? Está peñagueado Que flipa, tío Lamentaciones sublime Conrad dijo que en una foto se veía una apertura La torreta Entremos por ahí Qué pasada, tío ¿Eh? Esquiva eso Eh, cuidado Puede ser peligroso Con los peletes Las damas primero No, las mandan a primero Puedo pararme un segundo a decir Joder, Alex Lo hemos logrado ¿Te lo puedes creer? Es un sueño hecho de ahora No perdamos tiempo de explorar Vamos, vamos, vamos Empresario desbloqueado Empresario desbloqueado Déjalo Es muy estrecho Y si te atascas siempre circulador Pues igual es peligroso Joder Voy a hacerlo y ya está Es que es chula Es que chula era, tía Qué miedo, tío Hacer eso debajo del agua Qué miedo, tío Cabe sin oxígeno, tío Ay, Dios Segurito Oh, pulpo, tío Eh, lo pillé Eh, lo pillé No es mavestra de tu novio Como hagas una tontería aquí Se acabó Solo tienes una oportunidad Bien dicho Sé lo que hago, Vale No me agobies más Vale, investigada Iban a ayudar a un barco Vale, chanquete Una bala Balazos Al fondo del fuselaje Brad va a flipar cuando la vea Mira El riel de las bombas guardaba botes salvavidas Interesante Falta un bote salvavidas ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver Qué más encontramos Tengo que tener el relax O sea, por aquí Dios mío Sujeta a algo Vaya ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían Estaban no acabados Sujeta a algo No, estoy abajo ¿Has oído eso? Vamos a ver Lo he enchufado Pero bien Tiene una pistola en la mano Mal rollo, tío ¿Qué vas? La morena Qué susto, tío He hecho aguas mayores Si la vida queda limones Qué bueno, tío Hostia puta Corazón a mil Piloto Piloto Y copiloto Seguro El avión se estrelló No me gustaría palmarla así Cuidado Todo esto lleva mucho tiempo aquí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos Vamos Julia Julia Dios mío No, no No toques nada, por favor Hay otra cosa Vamos, libre Tenemos que salir de aquí Ya Lía un tiburón Joder, Alex Es un tiburón, Chris No le interesamos Vamos Espera Vale Leía que era el momento correcto Pero Luego no estaba tan seguro Qué romántico, tío No hay un Momento Yo no Correcto Ahí está No te has dado cuenta Porque estamos bajo el agua Estoy de rodillas Julia ¿Te casas conmigo? Estás de coña ¿Cómo? Tiene que haber una cámara oculta por aquí, ¿no? Ah Vale, que salga todo el mundo Lo he descubierto Julia Va en serio Venga, sí Vaya, Alex Menuda historia que contar ¿Cómo, sigue? Sí, sí Claro que me quiero casar contigo Vale, apuesto, héroe ¿Te parece si seguimos huyendo de esta trampa mortal? Fliss Fliss Aquí Julia Subimos Cambio ¿De dónde ha salido ese otro banco? Se va el coso Espera Espera Antes va la descompresión ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño? Tenemos que subir ¡Eh! ¡La descompresión! Joder, sí Vale La descompresión A la mierda eso Bueno, aquí acaba el segundo capítulo Se ha quedado la cosa ahí Con un poco de suspense y de intriga Que lo haga sin patinarse de engancharlo, ¿vale? Y nada Os espero aquí en el tercero Y a ver cómo transcurre esta historia Un abrazo, chavales Chao ¡Suscríbete!